El fin está cerca. Y cuando termine, media humanidad seguirá existiendo. En perfecto equilibrio. Como debería estar todo. Espero que os recuerden. ¡Suscríbete al canal! Hola a todos. Estoy sin palabras. Sin palabras. Como veis, os traigo un Cosas de Cine para hablaros de los Avengers Infinity Wars. No voy a decir spoilers porque tenéis que ver la película y cualquier spoiler os la destrozaría. O sea, estoy flipando. Me ha sorprendido un montón, ¿vale? Unos giros que no me esperaba. Para nada. Thanos me ha encantado el personaje. Sobre todo, ¿vale? La motivación, ¿vale? La motivación es distinta a la de los cómics. O eso da a entender, ¿vale? Thanos ha visto que su planeta ha sufrido, etcétera, etcétera. Y bueno, hay que traer el equilibrio al universo. Pero tiene hasta su corazoncillo, Thanos, en el fondo, ¿eh? Ahí lo dejo. Banda sonora, espectacular. O sea, increíble, como siempre. Punto a favor que también han metido a lo largo de la película trocitos de las bandas sonoras de las películas individuales. Y eso es un puntazo. Acción. O sea, desde el segundo uno de la película ya hay acción. Y es un no parar. Un gran punto a favor, ¿vale? Es cómo entrelazan las historias. Porque no todo sucede en la Tierra, lógicamente. Vemos, bueno, a Thor por un lado. Y vamos viendo cómo se va entrelazando todo. ¿Vale? Y eso, pues, me gusta. Me gusta muchísimo. Cada personaje tiene su momento clave en la película. No hay ninguno que diga, me sabe a poco su aparición. Para nada. Es cierto que Ant-Man, Howe, ¿vale? Ojo de halcón, Clint, no salen en la película. Pero la explicación que dan me parece buena. La Orden Negra me ha gustado mucho. Sobre todo, a ver, son los típicos villanos, ¿vale? Que quieren fastidiar un poco a los superhéroes, ¿vale? Esbirros, digamos, de Thanos. Pero están muy, muy, muy bien recreados. Y tienen escenas muy, muy buenas. No sé, es que tiene de todo esta película. Yo he llegado a llorar con alguna que otra muerte, porque sí, hay muertes, ¿vale? No os voy a decir quién muere. Lógicamente sería el spoiler del siglo. Pero alguna lagrimilla se me ha escapado. O sea, ahí lo dejo. Tiene momentos cómicos. Lógico, es Marvel, ¿vale? Pero tampoco fastidia en la película. Para nada, ¿vale? Lógicamente hay personajes que son más cómicos que otros y tienen que tener ese toque. Me he quedado con ganas de verla otra vez. Y voy a ir a verla otra vez. Porque, o sea, me quedé con una cara en plan de... Marvel nos ha troleado, pero bien, en algún que otro aspecto, ¿vale? Y es eso, o sea, espectacular. La mejor película de Marvel. Hasta la fecha. La mejor. O sea... Es que, ¿ves? La vi ayer, ¿vale? Y todavía la estoy asimilando. O sea... No sé. Quiero contar muchas cosas, pero es que no quiero spoilear. Lo he dicho, me repito. Sí. Pero es la verdad. El tema Vengadores. O sea, el tema Vengadores. El tema Guardianes, muy bien enlazado, ¿vale? Como encuentran a Thor. Que eso salía ya en la escena post-crédito. Bueno, y en el tráiler lo hemos visto también. Que se encontraba Thor con los Guardianes, así que no es spoiler. Ojo. ¿Vale? Ojo, porque los trailers engañan. O sea, los trailers engañan. Hay escenas del trailer que no salen en la película. No por el hecho de que no salgan porque se las ha olvidado poner. No, no, no. Esa es a la que me refiero. Que Marvel los ha troleado. Porque muchas escenas del trailer son troleadas. ¿Vale? Ahí lo dejo. O sea... Spoiler no. Spoiler no. Es que si no digo spoiler. Hoy, por cierto, he tenido una discusión con una persona que decía que las películas de Marvel son todas para niños. Pues esta, para niños, no la veo mucho. No la veo mucho. Me quedé un poco flipado, ¿vale? Pero mucho, porque en el cine, en mitad de la película, un padre cogió a los hijos y se fue. Se fue. ¿Vale? Se fue. Me quedé en plan de... ¿Se van porque es mala? No, no. Se fue porque el niño estaba llorando. Mientras ve la película, pues se puso a llorar y se piraron. Me quedé en plan de... ¿What? ¿Vale? Pero bueno, eso para que veáis que depende de qué niños, pues no les gusta la película. O sea, y lo bueno también que tiene la película es que han sabido coger ese punto dramático, ¿vale? Ese momento de what a fuck, ¿vale? De... Y no ponerte escenas por crédito. Bueno, sí, una, pero te tenéis que tragar todas las letras, ¿vale? Mmm... Así que, pero yo os recomiendo que os quedéis porque... Mmm... Me moló mucho. Me moló muchísimo. Encima está súper bien enlazado con la película, ¿vale? La escena post-credito. No es la típica escena de... Mmm... Ram donde te pongo un trocito de... Ant-Man and the Wasp, por ejemplo, que es la siguiente película. No, no, no. Está súper bien enlazado. La batalla de Wakanda, espectacular. O sea, mmm... Brutal. Brutalísima. Eh, Wanda, ¿vale? La bruja escarlata. Quiero que tenga una película propia. O sea, sí. ¿Vale? Porque en esta película vemos sus poderes mucho más desarrollados. Y me gustaría la película en solitario de ella. O si no de ella en solitario, pues yo qué sé. Eh... Con visión, ¿vale? Mmm... No estaría mal. O sea... Es que es que... Flipante. O sea, va a costar mucho. Esto también... Mmm... Me... Es lo que temo. Eh... Marvel le va a costar muchísimo. Eh... Cuando a... Se acabe Infinity... La... Bueno, la segunda parte de los Vengadores Infinity War, ¿vale? Avengers 4. A ver cómo nos sorprenden. O sea... Tengo muchísimas ganas de ver la 4. Y a ver qué deparará el futuro. Porque... Mmm... No sé. No sé por dónde irán los tiros. Eso sí. Eh... Hay una cosa, ¿vale? Que no me ha gustado que no expliquen. ¿Vale? Eh... Ni nos muestren ninguna imagen. Mmm... Al principio de la película. Ahí lo dejo. O sea... Imaginad porque no quiero espolearos y si no me matarías. Y no sé. Me... Es un poco sabor agridulce. Se lo estarán reservando para... Una futura película y te pondrán... Esa escena... Quizás. Es que no sé. Eh... Iron Man... Genial. Spider-Man... Papelazo. Dos Tony Strange. Eh... Es que podría empezar a quebrar de todo, 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 todos. Pero es que no tengo ninguna pega. Eh... ¿La recomiendo? Sí. Clarísimamente sí. Pero ojo. ¿Vale? Ojo. Eh... Sería fundamental que hubierais visto todas las películas del universo Marvel. O sea... Las 17 películas que hay antes de Infinity War. Porque... Mmm... Lógicamente están todas muy, muy, muy relacionadas. Mmm... O si no, como mínimo, ver aquellas películas donde... Aparece alguna gema del infinito. Sería lo mínimo, ¿vale? Porque si no, la trama igual... No os gusta y os parece espesa. Pero... No creo que haya nadie que vaya a ver Infinity War sin haber visto ninguna película del UCM. Lo dudo. Pues en fin... Mmm... No quiero decir nada más. Eh... Mira que os diría muchas cosas de la película, pero lo he dicho. Spoiler, spoiler. Y Thanos... Mmm... Me he cortado el cuello como solo te hago un spoiler, ¿vale? Eh... Para acabar, solo me falta por decir... Esa gran frase, que todos sabéis... Que es... Esto es lo que hay. Y ahora hay que esperar al año que viene para ver Avengers 4. Ya sabéis, si os ha gustado este vídeo, dadle al like y suscribiros. Podéis seguirme también por las redes sociales. ¡Cállate, hombre! Vale, vale... Ya me callo. Gracias por ver el video.